¡Fabricio! ¡Fabricio! Yo me lo hubiera dado Y hubiera sido como tu ¡Soldado! 21 es hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda. Le damos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario. Eran aquellos tiempos, Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol. Y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron. Milmente asesinado. Cuando aquí se torturaba y había una supuesta democracia. Se secuestraba, se asesinaba. 21 de junio de 1965. Fabricio Ojeda. Rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario. Mártir de nuestro pueblo. Gran pensador que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de punto fijo. Y aquella carta, el 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Cambió la diputación por la montaña. Vaya que ejemplo, ¿verdad? Vaya que ejemplo. Vaya que ejemplo. Fíjense lo que dice Fabricio en esa carta. Un fragmento. Leo. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento. Y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra. Y el calor del hogar por el frío del bosque y el sieno del pantano. Y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta. Y llagada y enferma y desnuda. Ese es un verdadero revolucionario. Preguntémonos. Tu mujer, tu compañero, tu compañera. Tu, tu. Cada quien. Respóndase solo a usted mismo. A usted misma. ¿Es capaz usted hoy y ya de dejar todo esto y cambiar si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo. Y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma. Porque la respuesta no es de la boca hacia afuera. La respuesta es del corazón, del alma. El que dude, revísese. Porque no sería un auténtico revolucionario. En una revolución verdadera, o se triunfa o se muere. Palabras del Che Guevara. O se triunfa o se muere. Con alegría, como quien pase al reencuentro de la patria. Hacemos la guerra. Y luego dice, convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo. Porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio. Pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después. Y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera. Esta bandera nuestra. La bandera de la revolución. De la revolución bolivariana. Hay un libro que escribió Fabricio. Que se llama Guerra del Pueblo. Muy bueno para todos nosotros. Digo yo, para seguir abonando en el nuevo pensamiento militar. Y en todos ustedes, muchachos de la Fuerza Armada. Y ustedes, ciudadanos y ciudadanas. En quienes descansa como responsabilidad suprema la defensa de este país. La defensa de nuestra patria, de nuestro territorio, de nuestras aguas. Un libro que enfoca a la economía, la sociedad, la revolución, la defensa, el papel del pueblo, de los soldados. Pero esta frase, la que traje aquí, dice así. Abandonar el camino reformista. Y tomar el revolucionario. El revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno. Tener seguridad de la victoria. Y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario. Como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Fabricio Ojeda. Entonces, él dice que el único camino es el de la revolución. Yo hoy lo repito. Ha sonado en todos los relojes. Cuidado con las tendencias reformistas. El único camino que nos permitirá lograr la transición del modelo que nos impusieron desde hace décadas y décadas y décadas, siglos más bien. El único camino que nos permitirá lograr la transición del modelo que nos impusieron desde hace décadas y décadas y décadas y décadas y décadas. Y para ir a un nuevo fracaso o a unas nuevas frustraciones, yo digo que lo mejor es morir. Por eso decimos patria, socialismo o muerte. Y para ir a un nuevo fracaso. Y para ir a un nuevo fracaso o a unas horas más bien. Y para ir a un nuevo fracaso. Muy ot shinamiento.